hola hola mis amores espero que se encuentren bien soy Nayarit creadora de este canal Nayarit fragancias hoy les vengo a presentar una fragancia creada en los años 90 específicamente en el año 1996 por la casa Liz Claybone este perfume se trata nada más y nada menos que de Curve o Curve en español esta es una fragancia que destaca por ser un aroma pulcro un aroma que huele a limpio acá nos conseguimos con bastantes notas florales y notas cítricas dentro de estas destacan la frambuesa negra tenemos toronja bergamota tenemos mandarina durazno y lan y lan en el corazón conseguimos con rosa alivio de los valles nos conseguimos con magnolia fresia acacia flor de loto para aportar un toque de frescura acá en sus bases nos conseguimos con notas como son el almizcle nos conseguimos con violeta iris sándalo caoba cedro ámbar este es un aroma floral frutal atalcado y maderoso aquí nos conseguimos con un aroma pulcro femenino sutil en la apertura de este perfume nos conseguimos con un floral cítrico qué pasa aquí que estas notas florales envuelven el cítrico convirtiéndolo en un aroma limpio aquí las notas cítricas lo que hacen es aportar una frescura este bastante potente convirtiéndolo en un aroma bastante limpio esta presentación que yo tengo es un eau de toilette de 200 ml esta fragancia en mi piel tiene una duración de aproximadamente 10 horas y una proyección de moderada a suave a las siete ocho horas este aún se sienten bastante los florales porque es un floral cargado aquí este como le dije esa apertura floral cítrica nos da paso a un aroma de atalcado que nos aportan la violeta y el iris es un atalcado rico juvenil este es un aroma que a pesar de ser noventero es bastante juvenil es un aroma versátil y como bien les digo todavía las ocho horas se siente una estela en el ambiente bien rica no voy a decir que es a ras de piel porque no se siente a ras de piel este aquí nos conseguimos con un aroma atemporal un aroma elegante sin dejar de ser versátil muy femenino y muy fresco yo aquí de verdad diría que la frambuesa negra la zarzamora en la salida destaca pero es este unido aquí a las notas de toronja y a las notas de mandarina este aquí el durazno este ácido del durazno también se siente ok aquí nos conseguimos con una combinación de flores con notas cítricas y agrias pero no piensen ustedes que por yo decirles cítrico y agrio es algo molesto no y como bien les digo con el paso de los minutos estas flores envuelven todo esto como un buque floral un buque combinado con muchas flores envuelven todas estas notas cítricas y rebajan bastante lo que es las notas cítricas estos tonos cítricos para convertirlos en algo fresco y en el secado por supuesto aquí las maderas destacan bastante se convierte en un aroma maderoso limpio esto no es un aroma maderoso ahumado sino unas maderas frescas ok con muy buena calidad en sus ingredientes que pueden adquirirlo a ciegas sin ningún problema por bueno mis amores no olviden suscribirse a darle like al vídeo y no olviden visitar los otros vídeos de mi canal nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye no no